A propósito del retiro del 10%, ¿sabe usted si su empleador está o no al día con sus respectivas cotizaciones? Fíjese que más de un millón de chilenos tienen lagunas previsionales producto de que sus empresas dejaron de pagar a las AFP. Un delito que hoy tiene a miles de chilenos sin poder retirar la totalidad de su 10%, como nos van a contar Alejandro Minardi y Francisco Moreno. La vida de este hombre se puso literalmente cuesta arriba. Perdió una extremidad en un accidente laboral en la compañía en la que comenzó a trabajar en 1983. Era la empresa de trolebuses de Valparaíso. Cuando terminó su contrato, se dio cuenta de que sus cotizaciones no fueron pagadas, relata. En casi 20 años nunca se depositó el dinero en sus fondos previsionales, asegura. Pero sí a mí, en mi caso, me afectaba desde el año 89, que no se me pagaban las imposiciones. Es decir, estuvo desde el año 89 hasta... 2006. Yo me encuentro, por ejemplo, que a mí me robaron. Es como que se me hizo metido a mi casa y me dicen robado todo lo que tengo. Hoy en día yo tengo 58 millones de pesos en mi cuenta de ahorro, fuera de los 68 que están aparte. ¿Qué son las cotizaciones que nunca se pagaban? Que nunca se pagaban. A Karen, técnica en electricidad, le ocurrió lo mismo, según denuncia, en la empresa Aswan. En realidad, a mí, hasta diciembre del año pasado, me debían 15 cotizaciones que estaban declaradas, pero no pagadas. Y del año 2017, tengo enero y febrero, que ni siquiera fue declarado. Ese es un problema que en Chile enfrentan miles de trabajadores. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, existen en el país más de 6.000 millones de dólares en deudas provisionales de las empresas en causas que están judicializadas. Mi pregunta es por qué los empleadores pueden deber las cotizaciones que descontaron a sus trabajadores. O sea, por qué tenemos un sistema que permite que cuando su empleador al trabajador le descuenta de su remuneración, la cotización puede no pagar. Yo creo que el problema parte allí. Yo lo veo como un robo, aunque la justicia les permite a ellos el solo declararlas y no pagarlas, con un plazo límite, pero de igual modo, 15 meses son 15 meses de atraso. No sé cuántos meses en realidad permite la ley que el empleador se demore en pagarla. Los trabajadores deben observar en sus cartolas si sus cotizaciones se figuran pagadas o declaradas. En este último caso significa que el dinero no ha llegado a sus cuentas individuales. Si cuenta con acceso a Internet, en el sitio sontuslucas.cl se puede chequear la información con el root y la clave de la FP. Juan Carlos Pizarro es presidente de la Fundación Valida, una entidad que representa a trabajadores en causas vinculadas al sistema previsional. Él hará el cálculo de cuánto dinero ha perdido Karen. ¿Se puede hacer una denuncia por apropiación ilícita? La tipificación de la falta la va a hacer la Dirección del Trabajo. Ah, ellos la hacen, no yo. O sea, yo no podría hacer una demanda civil. Yo podría pensar que es tal y cual cosa, pero ellos me van a decir, oiga, mire, exactamente en tal párrafo de la ley, en tal parte, está el problema. Hay dudas que surgen, sobre todo ahora, cuando muchos trabajadores han puesto atención a sus fondos de pensión, pensando en el retiro del 10%. Ya sabremos cuánto es el monto que se adeuda a Karen, mientras conoceremos la historia de otro trabajador, Mauricio, quien fue administrativo en una empresa de transportes. Yo llegué a esta empresa en el año 2004, a prestar servicios como administrativo en logística. ¿Cuánto tiempo trabajaste en esa empresa? Desde el 2004 hasta el 2009. 2006 al 2009 hay altas lagunas con respecto a las cotizaciones. Esto ha sido un desgaste monetario, es búsqueda, se han cerrado puertas, es ver que esto no hay solución, no se ha apretado la persona, he gastado como te digo tiempo, estrés, y esto ha sido perjudicado el tema económico, más que nada. La empresa para la que trabajó se llama Driver Encargo, figura con esta dirección. ¿La empresa de al lado Driver Encargo funciona? Se cambió. Se cambió. Sí. ¿A dónde se cambió, estimado SAE? ¿Hace cuánto no? Aquí en Pamacul, como hace un mes. ¿Había movimiento aquí en la empresa o no? ¿Acá? Sí, no, nada. Consultamos luego en un segundo domicilio. Yo vivo hace dos meses acá, entonces puede ser que sea la antigua arrendataria. Pero el problema es más común de lo que parece. Esta semana los trabajadores de la tradicional pícola Italia denunciaron el mismo problema, cotizaciones impagas. Tengo dos años ahí, tengo todas las cotizaciones justamente con esa empresa, y lo único que tengo de dos años son 40 mil pesos, de dos años cotizando con ellos, debido a que ellos me tienen lagunas desde que empecé y todas las demás las tengo declaradas. De dos años trabajados solamente me pagaron cuatro cotizaciones, el resto solamente fueron declaradas y no pagos. Sí, he encontrado muchas, me han llegado muchas denuncias, como nosotros somos los que estamos acá presentes en el local, han llegado muchas denuncias de la inspección del trabajo frente al no pago de cotizaciones previsionales. Entonces, obviamente eso iba a afectar para el retiro del 10% de las personas que estaban trabajando. Desde la pícola Italia dijeron fuera de cámara que analizan un proceso de reorganización. Sin embargo, no se pronunciaron sobre esta denuncia en particular. Si bien son las empresas las encargadas de estos pagos, ¿qué rol tienen las AFP como administradoras de estas cotizaciones? Número uno, la administradora será siempre responsable de todas las actuaciones o gestiones tendientes al cobro de las cotizaciones hasta su total y entero pago, incluido el correspondiente abono o ingreso al fondo de pensiones. Entonces, yo le pregunto a usted ahora, ¿quién es el responsable último? La AFP. Exacto. Son los responsables de la deuda que está ahí pendiente de ser pagada. Y hay más de un millón de juicios de situaciones de declaración y no pago que hay, porque cada quien tiene la autoridad finalmente para exigir a los empleadores estas cosas, es la autoridad, es el gobierno. Y junto con ello, el Poder Judicial, que finalmente tiene que fallar respecto a aquellos casos en donde haya declaración y no pago por un periodo largo de tiempo. Sin embargo, desde el gobierno insiste en que esta es una responsabilidad ineludible de las administradoras de fondos de pensiones, perseguir a las empresas para que paguen las deudas previsionales de sus trabajadores. Quienes deben cobrar son las administradoras y pueden cobrar civilmente, como un cobro de peso, o podrían accionar penalmente porque se puede configurar algún tipo de delito, pero son las administradoras las que resuelven si van por una acción civil o de otro tipo al cobro de las cotizaciones que están pendientes. Volvemos a la historia de Karen. Ahora, si son 15 los meses adeudados, vamos a hacer un ejercicio lineal y simple, que es multiplicar los 15 por 1.16 y nos da 17.4 cuotas del fondo. Es decir, al menos 800.000 pesos que Karen dejó de recibir en su cuenta de capitalización individual. Entonces, ¿qué debe hacer un trabajador que se encuentre en esa situación? Primero, ejercer el derecho a cobro en la AFP. Luego, que entreguen el formulario que corresponde para ser completado a la dirección del trabajo y en paralelo perfectamente pueda hacer las reclamaciones en la superintendencia de pensión. Consultamos en el domicilio de la representante legal de Aswan, la empresa para la que trabaja Karen. Hola, buenas. Hola, buenas. La señora Cecilia Núñez, ¿qué se encontrará? ¿Cómo la puedo ubicar? Vale. Estoy intentando encontrar a Cecilia Núñez. ¿Por algo en particular? Es por la empresa Suárez, no pago cotizaciones a trabajadores, a trabajadores de la empresa. Algunas tradicionales. Escucha, ya no estaba acá. Anda trabajando. Anda trabajando. O sea, la empresa de la empresa no funciona. O sea, no sé. El teléfono apagado. ¿Tiene un teléfono que me dejó? ¿O alguna tarjeta? Sí, si tú me puedes dar el teléfono a ella también. No, es que yo no doy teléfonos que no me han autorizado. En la empresa quedaron en tomar contacto, pero no lo hicieron. Sin respuesta también se quedó Hernán. La empresa para la que trabajó quebró y su caso sigue en la justicia. He dejado los pies en la calle. He recurrido muchas veces a la AFP. Hasta el momento de odiar no me da una cosa satisfactoria que me diga, por ejemplo, en cuanto a las cotizaciones. Porque yo no tengo injerencia, por ejemplo, en cobrarla. No tengo injerencia, por ejemplo. Es un dinero que a mí se me descontaba mensualmente. Y que lamentablemente por cosa de ley. ¿No es cierto? La ley dice que el empleador puede declarar las cotizaciones y no pagarlas. Para mí es un robo con ley. A nosotros no se nos permite retirar fondos hasta ahora, que se aprobó esta ley que se puede retirar el 10%. Pero sí a las empresas se les permite jugar con la plata de nosotros. Por ahora, miles de trabajadores seguirán reclamando el dinero de sus cotizaciones ante la indefensión que dicen enfrentar y que hoy queda en evidencia cuando muchas personas intentan retirar su 10% y se encuentran con lagunas. En consecuencia, con menos dinero, ese mismo saldo impago se reflejará también algún día en sus pensiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!